En las últimas semanas he visto muchísimos videos en internet que hablan acerca de unas pequeñas piedritas o formaciones blancas o amarillas que se dan muy cerca a la garganta. Cuando los pacientes me buscan para un tratamiento en mal aliento, suelen preguntar por ellas. Y sí, me refiero a los tonsilolitos, también conocidos como casium o cálculos amigdalinos. Mi superpaciente, soy el Dr. Juan Francisco Seccarelli y desde hace más de 10 años ayudo a las personas a combatir el mal aliento, eliminar los problemas de encías y recuperar la sonrisa con implantes dentales. ¿Qué son los tonsilolitos? Y lo primero que tienes que saber es que estas formaciones son pequeñas calcificaciones que se producen cerca de las amígdalas, en estas criptas amigdalinas. ¿Pero por qué es importante detectar los tonsilolitos? Y es que pueden ser bastante pequeños y pueden pasar desapercibidos. Sin embargo, muchas veces pueden traer una incomodidad. Una incomodidad que no te permite pasar los alimentos de manera adecuada o que de pronto genera una sensación de tener algo siempre en la garganta. Los estudios nos dicen que alrededor del 10% de las personas sufren de este problema o tienen esta condición. Por otro lado, también hay información que nos dice que las personas que tienen los tonsilolitos tienen hasta 10 veces más probabilidad de tener estos gases que causan el mal aliento. ¿Pero por qué se forman estos cálculos amigdalinos, estos tonsilolitos? Y es que ya hemos hablado de las amígdalas, que de pronto forman parte de una estructura o un conjunto de estructuras muy importantes que forman a su vez un mecanismo de defensa. ¿Pero por qué se forman los tonsilolitos o cálculos amigdalinos? Y para eso primero tenemos que revisar las amígdalas, estas estructuras muy importantes que forman parte de un mecanismo de defensa. Esto es vital, muy importante para prevenir las infecciones, las cuales se producen por estos elementos que ingresan por la boca. Y es que estas amígdalas son dos pequeñas estructuras en forma de nuez que se localizan en la parte más posterior de la garganta. Y estas pueden cambiar en su forma y tamaño. Así como de pronto hay personas que tienen una nariz más aguileña, más puntiaguda, más redondeada, las amígdalas también pueden cambiar en su forma. Y esto es un problema porque muchas veces las amígdalas tienen una forma bastante retentiva, es decir, la presencia de surcos muy profundos que empiezan a retener ahí las bacterias, los alimentos, las células y otros elementos que terminan formando estos cálculos amigdalinos. ¿Cómo saber si tengo toncirolitos? Y es que la manera más sencilla es tratar de verse al espejo y detectar si de pronto hay estas pequeñas piedritas en las amígdalas. No obstante, no siempre es sencillo y necesitamos de pronto de la ayuda de un especialista. Pero doctor, ¿qué puedo hacer si tengo este problema? ¿Qué puedo hacer si tengo estas pequeñas piedritas, los toncirolitos? Y vamos a ver, y es que el manejo puede ser bastante variado. Y siempre es importante tener en consideración que cuando hablamos de la salud, siempre el manejo tiene que ser desde lo menos invasivo y menos complicado hasta lo más invasivo y más complicado. ¿Eso qué quiere decir? Que el primer paso para tratar de combatir este problema es la higiene bucal. Pero doctor, yo me cepillo dos, tres, cuatro veces, utilizo la pasta más cara, el mejor enjuagatorio, pero no tengo resultado. Y es que no basta con hacerse la higiene. Es importante hacer una higiene correcta y adecuada. ¿O acaso, cuándo fue la última vez que tu dentista te ayudó a seleccionar tu cepillo? A ver cuál era la técnica más apropiada para ti. El enjuagatorio más preciso. O de pronto, la pasta dental que tú necesitas. ¿Recuerdas eso? Probablemente no. Lamentablemente, en la mayoría de casos, nuestros pacientes tratan de hacer con la mejor voluntad, la mejor higiene, pero les falta información. Si quieres saber un poco más sobre esto, no te preocupes. En la descripción voy a dejar algunos videos que hice para mis pacientes y que estoy seguro pueden ser de mucha ayuda. Y si tienes dudas, no. No te preocupes, escríbeme que estoy acá para ayudarte. Entonces, ya sabes que la higiene es el primer momento. La higiene bucal es muy importante porque recordarás que al comienzo dije que las bacterias de la boca, especialmente las que están cerca de la lengua, se parecen mucho a las bacterias que encontramos en los tonsilulitos. Entonces, si nosotros controlamos y tenemos una buena higiene de la boca, vamos a reducir la probabilidad de formación de los tonsilulitos. Sé que en internet hay mucha información. Muchos hablan incluso de hacer enjuagues con agua con sal y otros elementos. Sin embargo, realmente esto funciona. Lamento decir que no he encontrado un estudio que demuestre que hay una relación entre usar agua con sal y la eliminación de los tonsilulitos. Pero lo que sí queda claro es que el efecto de hacer una gárgara, un movimiento en esta zona oral, bucal, el efecto de hacerlo con un medio mecánico como es el agua, permite que de pronto se desprendan estas partículas y de esa manera eliminemos los tonsilulitos. También es cierto que existen enjuagatorios que permiten combatir, por ejemplo, la formación del sarro en nuestros dientes. Y estos enjuagatorios también podrían ayudarnos a combatir este problema de formación en las amígdalas. Por otro lado, si este problema persiste y no lo podemos tratar, ya sea con este mecanismo sencillo de mejorar la higiene bucal, ya tenemos que explorar alternativas más complejas. Alternativas tan complejas que van como la modificación de la superficie de las amígdalas, muchas veces con láser, con cauterización y otros tipos de instrumentos, hasta incluso casos severos donde hay que retirar estas amígdalas. Entonces, ¿deberías retirar tú solo estos tonsilolitos? Y la respuesta es que no, no es lo ideal. Y entiendo, entiendo tu preocupación porque es incómodo, entiendo tu preocupación y es que ves en internet muchos videos de pronto de personas que tratan de retirar esto con diferentes objetos. El primer problema es que estos objetos no están estériles y esto puede derivar luego en la aparición de infecciones. El problema de las infecciones es que no hacen más que inflamar la zona, inflamar las amígdalas. Y ya, si tú recuerdas cómo se produce la inflamación alrededor de las encías, recordarás también que este sarro inflama y agranda las encías. ¿Esto qué hace? Que las encías estén más abultadas, de mayor tamaño y luego los periodoncistas tenemos que recortarlas para que no sigas acumulando más sarro. Lo mismo puede darse en las amígdalas. ¿Qué te quiero decir con eso? Que si de pronto utilizas un instrumento que no es el adecuado, te haces daño, estas amígdalas pueden seguir aumentando su tamaño, modificando su superficie y haciéndose más retentiva para formar cada vez más los toncilolitos. Por eso, si tú empiezas a detectar este problema, primero conversa con tu dentista. Exploren alternativas que no sean invasivas. Mejora tu higiene bucal. Haz gárgaras con agua en casa o haz gárgaras con algún enjuagatorio que te medique tu dentista. Un enjuagatorio que tenga un componente antibacteriano, anti formación de placa bacteriana. Recuerda que hay una relación entre la placa bacteriana y los toncilolitos. Y después de agotar esta posibilidad, recién explora posibilidades o alternativas más radicales que van nuevamente desde la modificación de la superficie de estas amígdalas hasta la extirpación de las mismas. Pero ahí, ¿quién es el especialista que tiene que darnos una mano? Es el médico otorrino laringólogo. Así que ya sabes, espero que esta información haya sido de mucho valor. Esta es una pregunta muy frecuente, es un tema muy consultado por los pacientes y espero que puedas compartirlo. Y si tienes alguna duda, algún comentario, no dejes de escribirme acá. Gracias por llegar acá, mi súper paciente. Recuerda que puedes encontrarme en mis redes sociales, en Instagram como doctor.juansecarelli y en mi página web como www.clinicencías.pe Recuerda que cada domingo publico un video y espero que esta información sea de valor. Y si tienes algún tema que te gustaría que trate en el siguiente video, no olvides dejarme acá un comentario. Nos vemos el siguiente domingo. ¡Gracias!